La fisionomía de la imagen era completamente otra. Yo creo que todos han experimentado eso. Una imagen, cualquiera de estas, hay una más que otra menos, siempre tiene una fisionomía propia, incluso cambia de día a día, siendo la misma imagen. De hecho, cuando la vimos, la imagen venía con una gota de cada lado, una lágrima de cada lado, y fue impresionante. Esta fue la primera lacrimación que nosotros nos dimos cuenta. Solo tenía dos gotas, una a cada lado, solo. Ahí entonces ve que ya iba avanzando la gotita. La otra quedó debajo de la nariz de la virgen. Y la otra, esa de ahí, iba llegando a los labios. En ese momento, yo quería recoger las gotas. Una cosa impresionante era el ambiente en torno a las imágenes. Era un ambiente indescriptible. Después, yo le explicaba a varias personas, a varias personas más amigas, y después, que ya se empezó a hacer un poquito más público, cualquier persona se asusta y empieza a pensar, bueno, ¿y por qué está llorando? ¿Y qué pasó? ¿Y qué significa? Yo les decía, mire, no sé, no se asusten, porque la primera reacción de las personas era asustarse mucho. Le decía, vea, no se asusten. Lo que nosotros sentimos en ese momento era un ambiente de muchísimas, pero de muchísimas gracias. Un ambiente muy sobrenatural. Era algo único. Santa Yesta. Esta es la que está en la sacristía. Ya ella había llorado. Ahí se puede ver abajo. Tenía una lágrima saliendo y tenía otra lágrima ya en la barbilla. Otra lágrima en la nariz. Ahí se puede ver mejor cómo ya iban bajando por la barbilla. Cada imagen se comportaba muy diferente. Es muy interesante porque ahí como se ve la gotita en el corazón, que ya sola empezaba a llorar, y ya esas las vimos después de que habían lacrimado muchísimo más. Vean qué impresionante cómo esas lágrimas quedaban en la punta de la nariz y no caían. Se quedaban ahí, se quedaban ahí, se quedaban ahí. Unas sí corrían y otras se quedaban ahí. Ahí se ve como... Un montón de lágrimas. Fueron muchas lágrimas, pero esas ya quedaron... como que quedaron ahí para la foto. No sé explicar. Se puede ver el ojo de la imagen. Con agua de... Con lágrimas. Exactamente. Como que lleno del líquido de las lágrimas de Nuestra Señora. Y ella lloró de los dos lados. Lo que pasa es que la otra sí corría de este otro lado. Se quedaron allí. Esa llegó hasta abajo, los pies, la nube. Y esta es Nuestra Señora Nazaret. Esto es el mismo sábado 21 de abril a las 8 y 40 de la tarde. Esta lloró bastante también, varias veces. También lloró el día 21. O sea, tres imágenes lloran el 21. Una imagen cuatro días después. Estamos hablando de la que estaba en otra casa, Nuestra Señora Nazaret. Eso ya fue el último día. Ya hubo mucho más gente que pudo asistir las propias lacrimaciones. Estas fotografías tienen algo especial que vienen al día 24. Esa imagen estaba llorando también. Y el Padre Fernando estaba aquí también. Entonces ya él pudo ver una lacrimación. Es impresionante porque después el señor Víctor lo hizo. Tiene una similitud impresionante con la imagen que había llorado en New Orleans. La Sagrada Imagen. La Sagrada Imagen. En 1972. Después ya fue el 26 de abril, el último día que lacrimaron, que ya el Padre Fernando había viajado. Ya él se había vuelto. No me acuerdo si fue a Guatemala o volvió para el Salvador. Eso sí no me acuerdo. Y esa es ahí la que lacrimó bastante. Esta es la última imagen que nos falta de ver, que es la que está, que fue hecha en España. Fue una de las primeras imágenes antes, incluso de hacerlas en Brasil, eran hechas en España. Y esta... ¿Cómo se llama esta? Esta no tenía... En la época no se le tenía el nombre. Entonces ahorita voy a explicar los nombres porque ya vimos todas las imágenes. Entonces dice abajo, nuestra señora Lepanto, porque fue hecha en el Eremo Lepanto. Esta que fue aquí, ve que fue primero. El Padre Andy la vio antes, fue antes de la misa creo, antes de confesar y después de confesar que la vio llorando. Vean como el ojo derecho está también lleno de lágrimas. Si se lo acerca, es impresionante ver. Ahí se ve más. Y esta, curioso que no se hacían lágrimas. Se hacía como un surco, como un canalito. Pero no es que estaba como que quedó mojado. Por eso digo, acá la imagen se comportaba muy diferente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!